Hola, seguimos con nuestro repaso a la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. En el vídeo anterior vimos cómo se produjo el estallido de la guerra, cómo del golpe de estado del 17-18 de julio se pasó a una guerra civil y vimos los apoyos que van a encontrar los dos bandos, tanto dentro de España como en el extranjero. Bueno, ahora vamos a seguir explicando cómo se van a organizar los dos bandos durante la guerra. Vamos a ver que son dos organizaciones totalmente diferentes. Por un lado tenemos el bando republicano. Dentro del bando republicano vamos a ver cómo el estado se va prácticamente a desplomar en los primeros días de la guerra y el trabajo que van a tener que hacer los diferentes gobiernos es precisamente recomponerlo para volcar los esfuerzos en la victoria militar. Vamos a ver cómo al desmantelar el ejército y al desmantelar las estructuras de poder las organizaciones de izquierdas, cada una dentro de los ámbitos que podían controlar, se van a ir haciendo con el poder, muchas veces de una forma bastante desorganizada y sin seguir unas directrices claras de ningún mando. Por lo tanto vemos cómo, si nos fijamos por ejemplo en la parte militar, la disolución del ejército, el ejército disuelto se sustituye por una creación de milicias populares, cada una fiel a su partido, la milicia por ejemplo de la UGT, la milicia de la CNT, la milicia del POM, cada uno digamos que actuando por su cuenta con muy poca organización entre ellos y por supuesto sin haber ningún tipo de bando único, en algunos casos pues sobre todo en los batallones libertarios con un sistema de funcionamiento asambleario que lo hacía bastante poco efectivo a la hora de la guerra. Cada uno también aplicaba las normas según su gusto y en muchos casos lo que hacían era entre ellos mismos sabotearse. Por otro lado, las estructuras del Estado también desaparecen prácticamente por completo y son sustituidas por comités, por consejos, por juntas, y que cada una también actúa en el territorio que controlan a su manera. Por ejemplo, los anarquistas, veremos como uno de los pocos lugares donde la organización anarquista se va a llevar a cabo será por ejemplo en Aragón durante la guerra civil y claro, en un ambiente de guerra se ponen aquellas primeras comunas. También se va a producir una colectivización de la propiedad, de las fábricas, de los campos, de las tiendas, que en muchos casos a la larga va a ser el contraproducente porque por un lado se perderá el apoyo de la mediana, la pequeña burguesía que pudiera estar a favor de la república y en muchos casos lo que va a haber es una peor organización de la producción, tanto agrícola como industrial. Dentro del bando republicano uno de los elementos más oscuros, más negativos será la represión que va a haber especialmente durante los primeros días del lanzamiento contra el clero, contra los propietarios, contra los políticos de derechas que pudieran encontrar cualquier persona afín a partidos conservadores y este momento represivo además tenía un carácter bastante caótico y desorganizado porque cada grupo se iba tomando las venganzas por su lado y actuaban de una manera totalmente ajudicial contra aquellos que consideraban que eran contrarios a la república. El continuo avance de las tropas nacionales, a pesar de que no consiguieron tomar Madrid acrecentará dentro del bando republicano la idea de que había que cambiar de estrategia es decir, primero hay que ganar la guerra y después hacer la revolución una idea que no entraba dentro del ideario, por ejemplo, de los anarquistas. Con esta idea funcionará el gobierno de Largo Caballero, un gobierno de concentración en el que participarán socialistas, comunistas e incluso en algunos casos anarquistas y la idea era crear una especie de alianza antifascista, recomponer el Estado a través de los partidos políticos más allá de los comités, de las milicias, etcétera, que haga una especie de mando claro y priorizar sobre todo el esfuerzo bélico contra el bando nacional. Se van a eliminar juntas y comités y especialmente va a haber una persecución bastante grande sobre los anarquistas y sobre los trotskistas. Este ejército desorganizado de milicias se quiere concentrar y se va a hacer en lo que se llamará el ejército popular. Este ejército popular formado por las milicias mixtas, las brigadas mixtas, perdón, en las que se mezclaban milicias o combatientes de las diferentes milicias. La llegada del apoyo soviético permitirá una mayor organización y un mejor armamento pero también hará que aumente el control de los comisarios políticos del Partido Comunista y también de los asesores soviéticos que estaban llegando a España. Por lo tanto, la idea de priorizar el esfuerzo bélico hará que se persiga los intentos, por ejemplo, colectivizadores de los anarquistas y también es verdad que la llegada y el control del Partido Comunista sobre gran parte de este ejército es comisarios políticos, les servirá también a Stalin para ir depurando a sus enemigos políticos, en este caso sobre todo los trotskistas. La situación dentro del mando republicano que intentaba dar esta apariencia de unidad va a estallar en mayo de 1937, lo que se conoce como los hechos de mayo en Barcelona, donde va a haber un enfrentamiento directo en las calles entre las milicias de la CNT y los comunistas. El resultado va a ser auténticamente desastroso y finalmente el gobierno de Largo Caballero terminará por culpa de estos acontecimientos. Tras la dimisión de Largo Caballero, el que toma el control será Juan Negrín. Con su llegada se fortalecerán las posiciones de los comunistas y se canalizará a través de ellos la ayuda que llegaba de la Unión Soviética, la disolución contra los trotskistas. La persecución contra los trotskistas será todavía más dura, disolviéndose el PUM y deteniendo a sus principales líderes. Es decir, dentro de la propia república también había una depuración de estos elementos que se oponían al control que el Partido Comunista quería ejercer. En cuanto a la situación, era cada vez más complicada. Veremos después, cuando se explique el desarrollo de la guerra, cómo la república va perdiendo territorios y se está quedando cada vez más aislada, lo que provoca grandes carencias de alimentos y de suministros. La idea con la que se presenta... Bueno, Negrín va a intentar buscar una especie de acuerdo, basado en los trece puntos, una idea que podríamos tomar paralelo a las ideas de Wilson al final de la guerra, con una serie de garantías para reorganizar de nuevo a España después de la guerra. El problema de todo esto es que ya en el bando nacional se veían vencedores y solo iban a aceptar una rendición incondicional. ¿Qué hace Negrín ante esta situación? La situación recurre a un lema que será bastante importante en el resto de la guerra. Resistir es vencer. No era una idea descabellada al principio... Bueno, no era una idea descabellada porque la idea es que en poco tiempo iba a estallar una guerra a nivel europeo. Entre los fascistas, las democracias, el comunismo... Todo eso iba a estallar y en el momento en que esa guerra estallara, las potencias europeas, si estaban enfrentadas contra el fascismo en los campos de batalla europeos, no podrían mirar hacia otro lado ante lo que estaba ocurriendo en España. Es decir, tendrían que apoyar a la república. Y dentro de un contexto internacional veía a Negrín que podía haber una posibilidad para el bando republicano de ganar la guerra. Ya sabemos que la guerra civil española terminará antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto el proyecto que quizás podría haber funcionado va a quedar en nada. Eso sí, va a aumentar bastante la duración de la guerra y el sufrimiento que habrá dentro del país. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. En el próximo vídeo os explicaré la organización que habrá dentro del otro bando, del bando nacional, que veremos que es muy muy diferente a la que había en el bando republicano.